Unidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la dirección de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora Virgen María de Jerusalén, hermanos, nuevamente sean bienvenidos a su programa Descalzos al Aire. Siento una gran alegría poder saludarles nuevamente hoy, 3 de agosto del año 2021. Muy contentos de poder compartir esta tarde con toda nuestra audiencia. Les acompaña Iraima García con certificado de locución 52.772, emitido por la Universidad Central de Venezuela. Servidora de la Iglesia Católica a los pies del Señor. Gracias a todas las personas que hoy se encuentran en sintonía del programa Descalzos al Aire y a través del DIAL 101.7 FM en San Cristóbal y el DIAL 95.7 en la zona norte del estado Táchira. También quiero invitarlos a que se pueden conectar a través de la página web radionatividad.com y allí podrán seguir nuestros programas, nuestra programación en vivo. Y también pueden comunicarse con nuestra radio aquí en San Cristóbal, con nuestra sede, por los teléfonos de contacto 0276-343-1662 y 0414-701-1533. Bueno, el Táchira está de fiesta. Estamos de fiesta en este mes de agosto. Estamos de alegría. A usted le parecerá raro que le diga que estamos de fiesta. Pero sí estamos de fiesta, a pesar de tantas cosas que nos puedan estar pasando. El Señor no se ha mudado. Está aquí en medio de nosotros. Por eso en esta tarde vamos a compartir un tema muy hermoso que yo sé que todos están a la expectativa de estas festividades que estamos celebrando en el mes de agosto, la diócesis del estado Táchira. Vamos a compartir hoy sobre la fe y el amor al Cristo del rostro sereno. A ese Cristo que llamamos la celebración del Santo Cristo de la Grita. Bueno, hoy vamos a compartir algunas ideas sobre esta festividad del Santo Cristo de la Grita. Les invitamos en este momento a hacer un corte musical y en breves segundos continuaremos nuestra programación. No se aparte. Píldoras de espiritualidad para la vida. Este programa de esta tarde y de Descalzos al Aire es un programa dirigido por el grupo de oración de Santa Isabel de la Trinidad. Santa Isabel de la Trinidad, Carmelita Descalza es nuestra patrona. Y hoy, para dar inicio, quiero compartirles un pensamiento de Santa Isabel de la Trinidad sobre la fe y el amor. Dice así. Amar y dejarse amar, este es el misterio de fe que descubrí en la noche antes de su consagración a Dios para siempre. Un misterio de amor, porque la fe es relación, es donación, es entrega. En la noche que precedió al gran día, mientras estaba en el coro esperando al esposo, comprendí que mi cielo comenzaba en la tierra, el cielo en la fe, acompañada del sufrimiento y la inmolación por aquel a quien amo. Quisiera amarle tanto hasta morir de amor. Carta 169 de Santa Isabel de la Trinidad. Nuestra espiritualidad es carmelitana. Por eso no podemos separar lo que vamos a compartir esta tarde, que el tema se ha titulado amor, fe y amor, fe y amor. Y estos nuestros santos vivieron esta fe y este amor. Y hoy, pues con estas felicitaciones a nuestra directora técnica, la señora Saide, que nos ha puesto esa hermosa canción que les estoy diciendo, estamos de fiesta. Yo no sé si tú estás en este momento muy triste y pasando por dificultades, pero sí te pido que te quedes. Te pido que escuches lo que el Señor tiene para ti esta tarde de fe y amor. Dice que, voy a empezar por dar dentro de los muchos, pero muchos testimonios, voy a empezar por compartirles dos testimonios de fe y amor. Dice que hay una joven que, esto es cierto, ¿no? La joven Yoleili Ceballos sufrió quemaduras en su esófago tras ingerir accidentalmente ácido de laboratorio. Incidente que la llevaría al Hospital Central de San Cristóbal, donde estuvo recluida por varios meses, presa de grandes dolores sin poder comer ni moverse. El diagnóstico no era alentador, pero en el mejor de los casos, pasaría el resto de sus días aferrada a un respirador artificial. Lucrecia de Ceballos, madre de Yoleili, nunca dejó de pedirle al Santo Cristo por la salud de su hija. Y sus plegarias fueron escuchadas, pues el milagro fue hecho y poco a poco la muchacha se restableció. Cuando llegó el 5 de agosto, Lucrecia acudió al santuario junto a sus familiares. Y dice la señora, me arrodillé y subí caminando hasta donde estaba la imagen. Cuando llego, me doy cuenta que mi esposo, mi hermana, mi madrina y muchos familiares me habían acompañado también de rodillas para agradecer el milagro obrado en mi hija. Afirmó entre lágrimas la mujer. Hechos en el Santo Cristo de la Grita, por el Santo Cristo de la Grita. ¿Y qué sucedió aquí? Dice que la madre oraba todos los días insistentemente al Santo Cristo de la Grita. Y sucedió el milagro. ¿Qué tenía la señora? Fe. Luego dice, Andreina Gandica, cuenta que elevó sus oraciones al Santo Cristo de la Grita. obtuvo una operación de la columna. Aunque los doctores aseguraban que era difícil que volviera a caminar, como buena devota, acudió a la imagen del rostro sereno para pedirle el favor. Se acercaba la procesión del 6 de agosto y yo le prometí que si salía caminando de la operación, iba a acompañarlo. Tenía tanta fe que a los meses pude cumplir la promesa, aseguró la creyente. Me encomendé a las manos del Santo Cristo y todo salió bien. Esto es fe y es amor. Esto es fe y es amor. Y es de lo que se trata esta festividad del Santo Cristo de la Grita, que celebramos el próximo 6 de agosto de este año. Que estamos acostumbrados a tener mucha actividad para estos días, para hacer muchos preparativos, pero que las circunstancias en este momento pues nos van a ser unos preparativos muy diferentes que hoy queremos compartir con ustedes. Entonces, ¿qué queremos decirles? Que Jesús nos dio promesas, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, donde nos dice, en la Sagrada Escritura, nos dice en Mateo 21, bueno, como aquí el tiempo saben que es limitado, vamos a compartir en el próximo segmento y ahora vamos un momento a disfrutar de otra linda melodía. Descalzos para ir al encuentro con Dios. ¡Qué hermosa la señora Saide con esta canción, ese tesoro que tiene el Táchira, nuestros amados sacerdotes, que Dios los bendiga! Muy bonito. Bueno, en el libro de San Mateo, capítulo 22, perdón, 21, versículo 22, dice lo siguiente, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Y en el versículo, el mismo, el libro de San Mateo 17, 20, dice, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría y nada le sería imposible. Y también dice, la palabra de Dios dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¡Qué importante, hermanos, tener fe! ¡Qué importante! ¿Qué le pasó a nuestras amigas Yohel Ceballos y Andreina Gandica? Mujeres de fe, mujeres de mucha fe, que hoy dan testimonio de amor, de la fe y el amor de Dios por sus hijos. Esa misma fe de estas mujeres es la misma fe que tú debes tener y que Dios va a escuchar porque nos lo da en sus promesas y ellas están viendo exactamente las promesas de Dios en sus vidas. Y esto es igual para cada uno de sus hijos porque Dios nos ama. Él fue el primero que nos amó y dio la vida por cada uno de nosotros por amor. Así que yo les invito a que esta festividad la celebremos en fe. En fe, en creer que sus promesas se van a cumplir. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia del Santo Cristo de la Grita porque algunas personas a lo mejor no las conocen pero otras las vamos a refrescar. Dice que en el año 1610 hubo un terremoto que destruyó la ciudad de la Grita. Allí se encontraban los frailes franciscanos. Al ver que se habían dañado toda la población ellos tuvieron que trasladarse hasta un campo llamado Tadea. Allí ellos estaban, había pues un fraile que se llamaba Fray Francisco. Fray Francisco muy triste, muy agobiado por lo que estaba pasando en ese momento. en su tristeza pues él quiso agradar a Dios. Quiso hacer una escultura porque él era escultor. Quiso hacer una escultura para agradecer a Dios. Él estaba haciendo su escultura pero los rasgos que él había pensado, había soñado, había sentido no le salían como debía ser, como él los quería, como los había visto. y que cuenta las reseñas que en una noche él escuchó, se acostó descansado y escuchó una puerta y escuchó que en su taller había ruido y escuchó bulla y bueno, al día siguiente cuando él fue a su taller encontró el rostro hecho como él lo había soñado. Y esta es la historia hermosa del Santo Cristo de la Grita. Esa imagen del rostro sereno que fue hecha por ángeles, no por la mano humana. Es por eso en 1810 llegó el párroco y viendo la devoción de tanta gente porque tenían muchos seguidores, la devoción de ese rostro, iban a su iglesia a venerar el rostro del Santo Cristo de la Grita, y ella lo declaró patrono de la Grita. Luego, esa devoción continuó por toda Venezuela. Conocemos que por muchos años, hasta el año pasado, era una peregrinación inmensa, una peregrinación de multitudes de gente catalogada como una de las peregrinaciones más grandes de América Latina. y la devoción de muchas personas que como esas dos mujeres que ya les dije un testimonio, muchas, pero muchas de esas personas vienen a venerar el rostro del Santo Cristo de la Grita, sereno, sereno. Y en este día yo quiero hablarles de la serenidad, de la paz, este rostro del Cristo al cual multitudes han venido a venerar, quieren este día, en este año, regalarnos esa serenidad, esa serenidad que nos representa su rostro, la paz, la paz que debemos tener en medio de una circunstancia tan particular por la que estamos pasando nosotros los venezolanos, pero que hoy ya viene el 6, la festividad del Santo Cristo de la Grita, del Rostro Sereno. Y la invitación es que esta fe, que esta devoción que nosotros como tachirenses tenemos por el rostro de Cristo se una a la fe y al amor, se una a que la mayoría de peregrinos, esa hermosura de peregrinos que venían, ese desfile de gente que iba para allá, bien sea a pie, bien sea descalzo, bien sea de rodillas, bien sea en carro, últimamente también se había puesto de moda ir en bicicletas, en lo que sea, toda esa gente iba a darle gracias y a venerar al Santo Cristo de la Grita, al Rostro Sereno, al que hoy escucha la oración, al cual todos los tachirenses tenemos como patronos y queremos venerar en este tiempo. Y sería bueno, es muy bueno recordar que en el 8 de septiembre del 2010 fue declarado Monumento Nacional, la imagen del Santo Cristo de la Grita y que por las circunstancias que estamos pasando pues ahora en el próximo segmento les vamos a compartir que vamos a hacer este año porque estamos de fiesta, a pesar de lo que esté pasando tenemos que venerarlo, tenemos que seguir la peregrinación pero de una manera diferente, no sea parte, vamos a otro corte musical y ya volvemos con un invitado especial que tenemos. Muchas gracias. La Trinidad He ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, al cumplir los 411 años de la celebración del Santo Cristo del Rostro Sereno que agradable y que emoción que sorpresa señora Saida de escuchar a nuestra hermana Mariana y a Carlos Luis a quien si nos escuchan desde España reciban nuestro saludo y nuestro recuerdo siempre y pido pues que todos oremos por Carlos Luis por el esposo de nuestra hermana Mariana quien estaba interpretando esta canción en cual se encuentra en graves problemas de salud. Gracias Marianita gracias por tu oración y bueno aquí continuamos en este en este segmento este recordando pues hay cosas hermosas para recordar de estas peregrinaciones de la de la fundación que hay en la grita la cual se se creó para para la fundación posador posaderos de los peregrinos para atender a los peregrinos que llegaban de noche y pues yo tuve la oportunidad de estar allá viendo como estas personas voluntariamente solo por fe y por amor reciben con los brazos abiertos a los peregrinos les dan alimento los cuidan y como también a través de todas las carreteras y todos los pasos que llevan hasta la población de la grita en las casas sacan sus mesas atienden los peregrinos les sirven comida les dan bueno este abrigo son ciudades muy frías y como ver tanta fe tanta fe popular tanta gente que llega a ese santuario de la del santo cristo de la grita para para pues ofrecerle la gratitud al señor para ofrecerle la devoción para decirle aquí estoy señor y que hermoso y eso por eso hemos colocado como nombre fe y amor porque lo que vemos cuando vamos a esas manifestaciones multitudes de gente todos 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 con un corazón dispuesto para adorar para amar y para darle gracias al señor y de eso pues es la peregrinación es como gente se viene de otras partes de otros países a poder disfrutar de a poder traer pues esa ofrenda de amor de estar allí presente en este día bueno pues este año no nos va a poder no nos vamos a poder hacer pero yo les tengo una buena noticia aunque nosotros no podamos hacer peregrinación aunque nosotros no podamos ir a disfrutar de esa de ese caldito que hacen los de la fundación ni podamos ni podamos estar allí en las ceremonias en las procesiones en todas estas actividades tan hermosas que uno puede disfrutar el día del santo cristo de la grita tu casa tu corazón y tu santuario eres tú eres tú mismo y no puedes decir por eso digo estamos de fiesta la fiesta no se ha acabado las circunstancias han cambiado pero la fiesta no se ha acabado ahora más que nunca está presente el santo cristo de la grita protegiendo cuidando a toda la humanidad y a nosotros aquí en el táchira que somos devotos que es nuestro patrono y que está allí presente mirándonos ayudándonos viendo cada lágrima y cada sufrimiento de cada tachirense por eso unidos les invitamos pues hacer de su casa o de su corazón una iglesia doméstica una iglesia en la cual tú puedes simplemente desde ya porque tenemos tres días muchos hacemos novenas muchos hacemos ofrecemos cosas pero bueno les proponemos un plan un plan específico para desde hoy prepararnos para celebrar esta peregrinación que va a ser personal que va a ser en nuestra propia casa que va a ser en nuestro propio corazón podemos hacer un altar colocando esta linda imagen una imagen del santo cristo de la grita un altarcito donde donde tú puedas este poder tener un recogimiento un encuentro personal con el santo cristo de la grita podemos ofrecer sacrificios como el ayuno podemos ver apartarnos para estar en silencio y en meditación en contemplación del santo cristo del rostro sereno un tiempo especial para él porque si dedicamos dos días para ir a la grita pues dediquemos dos días para estar en compañía de él apartados bueno si es con la familia mejor entonces podemos hacer ayuno podemos hacer intensificar nuestra oración podemos hacer obras de caridad ofrecidas a él como agradecimiento esta fiesta es para agradecer para compartir la fe para compartir el amor podemos hacer horas santas aunque no estemos en la iglesia pero yo me puedo arrodillar y hacer una hora santa como la hago en la iglesia ¿verdad? podemos hacer los que tienen acceso a internet la hora santa por internet escuchar la santa eucaristía hacer su devoción tal cual como si la hiciera en la grita como si la hiciera en el santuario no tenemos aquí fiesta externa pero si podemos tener una fiesta en nuestro corazón Dios anda buscando corazones humildes y sencillos que le amen y en el silencio Él se manifiesta acuérdense que nos dijo que cuando le dijeron que ay que enséñenos ahora Dios métete a tu cuarto cierra la puerta y en los secretos yo te oiré y mi Padre te bendecirá un corazón tu corazón tu mayor fiesta que vas a hacer este año va a ser la de tu corazón por eso te digo no se terminó la fiesta la fiesta va a ser diferente va a ser de cara a cara con el Señor va a ser una fiesta de tu corazón y eso va a ser una bendición para nosotros las cosas cambian bueno vamos a cambiar igual vamos al ritmo que nos toca vivir pero créame hermano hermana que me escucha si usted hace todas estas cosas va a ser va a ser lo igual o mejor que si va a ir a la grita a hacer la peregrinación ya regresamos en un próximo segmento nos llamo haz vivo tu encuentro con la trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del carmelo teresiano hola bueno continuando con nuestro programa de amor y fe al Cristo del rostro sereno tenemos en línea a nuestro seminarista que muy gentilmente nos está nos quiere nos va a compartir algunas ideas Brandon Leal del seminario Dios es sano de San Cristóbal Santo Tomás de Aquino así que bienvenido Brandon buenas tardes queridos hermanos muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonicen a través de la emisora católica del Tachir a través de Radio Natividad un placer volver a estar acá en casa y bueno también compartir con todos ustedes que nos escuchan a través de de esta emisora a través de la emisora católica del Tachir bueno este año no nos escapamos de la realidad que vivimos a nivel mundial de esta pandemia del COVID-19 y este año también debemos vivir las fiestas del Santo Cristo de la Grita de una manera virtual ya nosotros ya subimos la experiencia de llevar esta peregrinación en un primer momento el año pasado cuando se nos invitaba por todos los medios de la diócesis y a todas las parroquias a vivir una peregrinación virtual y quizás esto pues nos quedaba un poco difícil porque pensábamos cómo podemos realizar esta peregrinación cómo podemos cambiar quizás esta ruta que yo llevaba de peregrinar desde mi casa desde San Cristóbal desde Cordero ahora hacerlo desde la sala de mi casa o quizás sólo contemplando una imagen del Santo Cristo eso fue el año que pasó hoy nosotros pues ya tenemos esta experiencia y lo que tenemos es que retomar el Santo Cristo de la grita desde allá desde la grita con sus brazos abiertos nos espera y nosotros tenemos que simplemente orar orar desde nuestros hogares ser aquella iglesia doméstica que también nos invita nuestra Santa Madre iglesia con nuestra familia con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo con nuestros compañeros de estudio pues simplemente organizar unos grupos de oración para así establecer esta peregrinación hacia el Santo Cristo muchas parroquias han iniciado ya lo que se llama una novena en preparación para las festividades del Santo Cristo de la grita y usted simplemente si no puede participar desde su parroquia puede tranquilamente también hacerlo desde su hogar usted puede unirse con su núcleo familiar buscar la novena del Santo Cristo rezar la oración por el Santo Cristo y también pedir por aquella necesidad que necesita no precisamente tenemos que ir a la grita por toda esta situación que está pasando para poder pedirle algún favor al Santo Cristo el Santo Cristo por supuesto que con sus brazos abiertos nos espera y también escucha nuestras peticiones también para cumplir él sigue estando ahí visitándonos de pie al lado de nuestra señora de Los Ángeles recibiéndonos como todos los años como peregrinos que somos llenos de suceso que buena noticia que buena noticia hablando gracias por tu aporte bueno quería preguntarte cómo va a ser las actividades de la iglesia que tiene programado cuándo van a ser cómo van a ser los programas virtuales la peregrinación la ceremonia principal cómo va a ser todo esto todo esto al igual que el año al igual que el año pasado se regirá por las medidas de bioseguridad que ya la diócesis todo lo ha planteado pero todo se da de manera virtual al igual que todas las grandes celebraciones pueden seguirlas a través de los canales de la diócesis a través de radio natividad a través del diario católico usted se puede sumar y de manera virtual también puede participar debido a que a que bueno por las nuevas de distanciamiento no pueden haber aglomeraciones pues no será abierto al público o a todo el público sino a algún grupo de personas que pues puedan participar sin embargo esto como les decía al principio no puede ser algo para nosotros quizás esto colocarnos triste sino llenarnos de esperanza y también vive la fiesta del santo cristo este 6 de agosto desde nuestros hogares con mucho recogimiento pero también con mucha esperanza de que tanto cristo escuche nuestra súplica amén así será así será bien les decía yo desde el comienzo de que estamos de fiesta aunque la gente le parezca que esto es mentira es verdad estamos de fiesta porque cristo no se ha mudado no cristo sigue con nosotros no podemos perder la esperanza decía el papá sanfapodo segundo no podemos cerrar las puertas de nuestro corazón a cristo antes bien tenemos que abrirlas y hoy más que nunca llenarnos de la esperanza de la misericordia y del amor que solo viene de Dios y quizás también es necesaria esta intimidad y este silencio porque el rostro sereno del santo cristo de la igrita nos puede estar invitando también a tener esa paz y esa serenidad verdad que necesitamos en este momento para quitar nuestro espíritu y para calmar tanto tanta angustia y tanta dolor y preocupación que tiene la humanidad y en ese silencio Dios viene a obrar en el corazón de cada uno de nosotros a lo mejor eso es lo que nosotros estamos necesitando en este momento y gracias gracias por tu aporte verdad que muy hermoso tú como siempre este trayéndonos buenas noticias porque eso de esto se trata que la gente tenga buenas noticias porque el santo esos brazos abiertos del santo cristo de la grita en esta tarde nos está abrazando a todos invitándonos a que él sigue presente en el hogar de cada tachirense así es no podemos perder la esperanza el silencio es la escuela de las grandes almas en medio de tanta bulla que nos ofrece el mundo en medio de tantos problemas y de tantas dificultades es necesario que saquemos un momento de nuestra vida un momento de nuestro tiempo para poder contemplar al señor para poder mirar su rosa y también para poder pedirle por nuestras necesidades y no solo pedirles sino también agradecerles por tantas bendiciones que en medio de tantas dificultades ha tenido para con nosotros por tantos regalos por tanto amor y por tanta misericordia para con nosotros así es y protección ya del inicio del programa estaba leyéndoles unos testimonios de vida de personas que han sido sanadas pero sabemos que no solo por salud venimos al santo al santo cristo sino por cualquier necesidad humana que él estará él está pendiente de nosotros y su protección sobre el táchira y su protección sobre venezuela y pedimos pues que que esa fe continúe que esa fe podamos llevarla de generación en generación a todos nuestros hijos nietos y bisnietos y tatarrenietos y bueno muchísimas gracias Bruno por tu aporte que Dios te bendiga y bueno esperamos verte pronto por aquí gracias por tu amabilidad de llamar y por decirnos pues todas estas cosas tan hermosas estaremos pendientes por todos los medios para seguir la peregrinación y la ceremonia principal muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes y a la emisora católica del táchira y Dios los bendiga y bueno esperamos volver pronto un abrazo bueno igualmente feliz tarde bueno muchísimas gracias ya hemos oído seguimos de fiesta lamentándolo mucho pues se nos terminó el programa le damos muchas gracias a Dios pero si quería acotar lo siguiente que nos deja este programa este programa nos deja la fe la fe que debemos tener en Cristo Jesús representado para nosotros en este momento por el Santo Cristo de la grita del rostro sereno que nos deja que amar a Dios eso nos lo dan los mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas el amor el amor al prójimo el amor a toda nuestra familia el amor a la humanidad entera la misericordia tanta necesidad de cariño y amor que tiene ahorita la humanidad y a continuar celebrando a continuar celebrando celebrando esta fiesta hermosa esta fiesta que significa como decía Brando agradecimiento petición pero también agradecimiento porque la mayoría de peregrinos van a agradecer así que bueno les invitamos a que celebren en sus casas con todas estas indicaciones que les hemos dado y que la fiesta sigue que la fiesta está encendida que vamos todos a disfrutar todos estos días las preparativas en nuestro corazón para celebrar la fiesta de el Santo Cristo de la Grita bueno vamos a cerrar nuestro programa con la oración del Santo Cristo para pedir por las necesidades de todas las personas que nos están escuchando de nuestros familiares de nuestros amigos de San Cristóbal de Venezuela y de todos los que nosotros queremos colocar en este momento especialmente pedimos porque cese la pandemia y pedimos por nuestra patria venezuela y por cada hogar Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y como muerte afrentosa redimido por serlo yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname señor antes que muera amén amén y amén nos despedimos hasta el próximo martes con el favor de Dios no sin antes invitarles a las 5 de la tarde nuestro grupo de oración comunidad de oración santa isabel de la trinidad se reúne para orar pero en este momento lo estamos haciendo virtual en la calle 11 número 24 raya 54 puede contactarnos por el teléfono 0276 355 1251 igualmente la eucaristía dominical en la casa de encuentro de oración san juan de la cruz a las 11 de la mañana en potrero de las casas pasando por palmira vía casa del padre teléfono 0276 51 68 167 se despide de ustedes con mucho cariño agradeciendo su sintonía irayma garcía y nos despedimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de nuestra administradora virgen maría de jerusalén hoy pues con la ayuda y dirección técnica de la señora saide cárdenas muchas gracias y que tengan una feliz tarde y una celebración del santo cristo hermosa y que el santo cristo nos bendiga a todos gracias gracias Gracias.